Muchos creen que instalar un interruptor diferencial es solamente elegir la corriente nominal y una termomagnética de protección de un valor igual o menor. Pero, ¿qué pasa? Miren, 920 amperes de corriente de falla. ¿Y cuál es el problema? Que entran a competir entre la termomagnética de protección y el diferencial a ver quién abre primero el circuito. Y eso es un problema. Observe, miren el interruptor diferencial en este tablero de servicios generales, palmó. En este otro secundario, que también anda por ahí, palmó. ¿Y cómo resolvemos? Bueno, algunos seguro que van a querer poner la marca más admirada de los argentinos. Pero no, fíjense, 500 amperes. Y entonces, y si usamos la marca Made in India, de los que varios se babosean diciendo que es la mejor, ¿qué dicen? ¿Andará o no andará? Bueno, ahora lo vamos a ver. No va tampoco, porque tiene nada más que 630 amperes. Y entonces, ¿qué carajo hacemos? La única marca en Argentina que podemos llegar a utilizar para estos casos es esta, Hager. ¿Por qué? Porque tiene 1500 amperes de IM. ¿Se dan cuenta que sin un equipo multifunción es como caminar con los ojos vendados a través de una instalación eléctrica? Saludos a todos. Gracias. Gracias.